¡Súper! ¡Está súper divertido! ¡Wow! ¿Ya bailaste demasiado? Sí, sí, es bueno... Disculpe, ¿y usted cómo se llama? ¡Alexandra! ¿Cómo le está pasando? ¡Súper bien! ¿Es tu primera vez? Sí, mi primera vez. ¿De dónde ahora, disculpen? De Perú. ¿Qué parte de Perú? De Villa Salvador. ¡Guau, Villa Salvador! No sabía que en Villa Salvador había una mujer tan hermosa. Bueno, estamos aquí en el Festival 2017, en el Fairgrounds de Frederic, celebrando en las fiestas patrias. ¡Aquí estamos, celebrando en el Festival 2017! ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo lo se está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Súper chévere! ¡Mi hija está bien! ¡Está curando esa pedojo! ¡Valerie! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo está pasando? ¡Valerie! ¿Cómo le está pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡Disculpe! ¿Cuál le está pasando en el Festival 2017? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buenos grupos! ¡Le estamos pasando muy bien! ¡Toda la gente de Perú! ¿Qué parte de Perú? De Lima, de San Miguel. ¡Buenos grupos! ¡Buenos grupos! ¡Buenos grupos! ¡Buenos grupos! Guau, de Ohio, de Perú, Guau, con mi hija. Ven. ¿Ha disfrutado mucho de los dos países? Oh, ya, ya. ¿De qué parte es de Perú? Del norte, de Trujillo. Guau, la ciudad hermosa, Trujillo. Yo, yo, yo me voy a estar aquí, yo, 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 yo me voy a estar aquí. Saludos a Perú. Un saludo a todas mis hijas de Perú, los extraño mucho. Por ocho de reto. Hola, hermosas. Hola, hermosas. Eso, fenomenal. Chévere, mostruoso, bacano, de la p***. Guau, eso, así se dice. Arriba Perú. ¡Echo! ¡Oh! Para la gente de Rima, de Puebla, Viralí. Bueno, estamos aquí en el Festival Perúano 2017, en el FEDGRO de Frederic. ¿Cómo la están pasando, chicas? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Bueno, estamos aquí con nuestro pana, colombiano. ¿Aquí cómo le está pasando, hermano? Oh, muy bacano, muy chévere. Está muy buena la rumba. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que viene usted acá? Primera vez, sí. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Carlos. Soy de Bogotá. Bueno, Carlos, colombiano. Bueno, disfrutando. Un colombiano disfrutando el Festival Perúano. Con la gente peruana, una chimba. Con la gente peruana, una chimba. Con orgullo. Quiero que le grite un fuerte grito a Perú. ¡Quedó Perú, papá! A ver, acá está mi gente peruana. Disculpe, mi hijita. ¿Cómo se llama? Janet. ¿Cómo la está pasando? Muy chévere, bacán. ¿Y usted, señorita, cómo se llama? Erika. Erika Criollo. ¡Salud para San Martín! Lima, Perú. Los amo. ¿Cómo se llama, señorita? Nelly. Erika, ¿la primera vez que viene aquí? Sí, la primera vez. ¿Qué parte de Perú? ¿Cómo? ¿De qué parte de Perú? De Zárate. ¡Wow, el hermoso Zárate! ¡Arriba San Juan! ¡Arriba San Juan! ¡Matucana! ¡Santo Domingo! ¡Arriba San Juan Luis de Gancho, tío! Pues, hombre, yo soy de la ciudad de Hermosa Blanca y Arequipa, hombre. ¿Y usted, maestro? Yo soy Yauca, Pecaza, no es más nada. Estamos aquí en el Festival 2017 Fairground de Frederic. B.W.A. Production. Aquí con mi gente peruana. Disculpe, amigo, ¿cómo se llama? Brian. ¿Querían mandar un saludo especial a alguien? Claro, un saludo para la gente de Perú, de Santa Anita. ¿Usted, amigo? Bueno, pues, hombre, yo me llamo Carlos Barrios y quiero dar un saludo muy hermoso a mi hijo, Gael, que es lo más lindo de la vida. Y viva el Perú. Y vamos a disfrutar hasta la última consecuencia. Vamos a seguirle a Mario Har. Mario Har en vivo, en el Festival Peruano, en el Fairground de Frederic. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo y gran, queridísimo Mario Har. ¿A quién quiere mandarle saludos? Saludos para toda la gente perucha allá en Perú. Somos peruchos. Bueno, ¿cómo le está pasando a mi hijo? Chévere, chévere aquí, con todos los peruanos. Chévere, ¿eh? ¿Qué es lo que lleva, hermano? Vamos a ver, un cevichito, claro, siempre. A ver, ¿nos puede demostrar? Claro. A ver, a ver, a ver, vamos a dar vueltas por acá. Wow, se ve delicioso. Ese ceviche es lo máximo. El ceviche real. Todo al estilo peruano. ¿Nos puede dar de degustar un poquito para probar qué tal sale el sabor del ceviche peruano aquí en los Estados Unidos? Ahí está mi teledor, ¿eh? A ver, vamos a probar. Ahí está el cebollito, también me anda aparte, mira. Que estoy un poco de tos, ¿eh? A ver. A ver, vamos a ver qué tal está el ceviche. Lo dejo con eso. ¡Wow! Como en casa. Aquí tenemos la raspadilla. Con este solcito. Yubi raspadillas. Vamos a probar, a ver qué tal está. Tiene todo el sabor de mango, fresa, strawberry, piña, chicha. ¡Wow! Delicioso. Tiene que probar. Esto está, pero fenomenal. El festival del verano. ¿Cómo la está pasando, amigo? La estamos pasando de la Referee from Flight. Toda la gente perucha ha venido a disfrutar de este festival en pleno verano, ¿eh? En pleno verano. Este calor que está, pero para comerse y tomarse unas chelitas. Mira, faltó la pilsen callado, pero... A falta de pilsen callado, Heineken. Kétchup, no kétchup. 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 Alalala. 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 Sigue. Sigue. Búrlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir. Tanto la quería, tanto la adoraba, mañana seguro será mi revancha.